El 12 de octubre España celebra la llamada fiesta nacional, una fiesta irrechazable, una fiesta importantísima, una fiesta conmemorable, una fiesta de celebración por el encuentro de España o el contacto de España con América. Vengo a hablarles de esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos seguidores, en América Latina nosotros conmemoramos, no celebramos, conmemoramos el día de la resistencia indígena. El 12 de octubre, lo que España celebra una fiesta nacional que es irrechazable, vuelvo a repetir. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué pasó el 12 de octubre a partir de 1492 cuando el navegante Cristóbal Colón empezó a recorrer aguas marítimas? Entonces, empezó a vagar por aguas marítimas. Vean ustedes, mi acuerdo de algunos maestros, que todavía los tengo en mente y no voy a mencionar sus nombres, igual que ellos y otros mundos, estaban perdidos. Perdidos cerebralmente. Perdidos cerebralmente. Porque Cristóbal Colón no vino, no vino a descubrir. Entonces, si descubrieron, ¿por qué cambiaron los espejos con brillos por oro con los indígenas? Si descubrieron, entonces, ¿por qué le ofrecían espejos? ¿Por qué le ofrecían artículos, vidrio, cualquier cosa inservible para los indígenas a cambio de oro? Báilame ese trompo en la uña. Entonces, te digo ahora con sinceridad. América Latina no celebra con memora porque desgraciadamente, desgraciadamente saquearon el oro. Nuestros recursos naturales, sí, me refiero a los recursos naturales de los indígenas, por los que ellos pelearon aquí en estas tierras de América Latina para que no le ocuparan sus tierras. España vino con el swing de llevarse el oro, los recursos naturales y de ocupar las tierras. Los indígenas se resistieron y dijeron, espérate, esto no es tuyo, esto es de nosotros, porque nosotros ya vivimos aquí. Nosotros cuidamos estas montañas, estos recursos naturales, estos animales. Como lo quieras entender, lo importante de esto es que está en la memoria de una historia viva que existe, que es real y que es verdad. Y que lo decimos con franqueza y con mucho coraje, porque de verdad nos da coraje que le hayan saqueado su oro, sus recursos naturales, los agredieron, los esposaron, los amarraron, los arrastraron y los terminaron. Aquellos que no murieron, acabaron de esclavo. Pregunto, ¿volvieron a sus tierras otra vez? Dímelo. Tú que estudias, dímelo. Ahora el sentimiento está en el fondo de quienes creemos que resistieron hasta el final los indígenas, que lucharon por su familia, por defender a su familia, por no que hubiese una gota de sangre, para que no les robaran lo que tenían, para que no le ocuparan sus tierras. Dímelo tú. No podemos celebrar día de la hispanidad, como decían los maestros antes. Tenían un mundo descerebrado dentro de su cerebro. Un mundo vacío dentro de su cerebro. A ellos los engañaron. Y a nosotros también nos engañaban, diciéndonos, casi por 500 años. Es que nos abrieron los ojos, nos enseñaron el camino, nos enseñaron cómo eran los espejos, nos enseñaron cómo se vivía la vida en España. ¿Me importa eso? ¿Acaso me interesa? ¿O acaso le interesaba eso a los indígenas? ¿Cómo lo ves? Así de sencillo. Las cosas son paulatinas. Las historias no cambian. Siguen siendo el patrón de nuestras vidas para el futuro. Siguen siendo caminos de construcción con conciencia. Y ese es el punto en el que hoy decimos, aquellos que creemos que no es una fiesta la que se celebra. Es la resistencia de nuestros pueblos indígenas la que conmemoramos el 12 de octubre. Cuando comenzó aquella vagancia por mar de Cristóbal Colón. Es que no vinieron a descubrir. Y ya no repito lo que dije. Entonces no estuvieran los indígenas aquí, en las tierras, que ellos vinieron a ocupar. Hasta nuestros tiempos venimos pensando que el mundo es distinto. Porque en el pensamiento lógico está claro que vivimos para hacer las cosas diferentes, pensando en nuestro propio desarrollo. Está marcado en nuestra historia y eso es lo que creemos. Así que un saludo para toda nuestra gente que nos sigue, que nos ve. Suscríbase si no se ha suscrito. Active la campanita de notificación para que cuando subamos un video, usted lo pueda ver en el momento o decidir en su momento que lo quiera ver. Y si no te gustó el video, pues vale, no pasa nada. Yo soy Antonio López Pérez. Sígame en mi canal. Una vez más. Una vez más.